Muy buenos días, damas y caballeros. Muchísimas gracias por su presencia. Como siempre para el Instituto Nacional de Estadística, es muy grato poderlos tener en nuestra casa a efectos de poder informar con relación a los avances del Censo de Población y Vivienda. O van pasando los días, los meses, ya nos encontramos a menos de nueve meses de la realización del Censo de Población y Vivienda y en términos generales, vamos matando y terminando las etapas una por una. En lo que es la actividad presencial, tenemos un avance superior al 85% y dentro de esta actividad, lo que más hemos venido informando por su importancia y sobre todo tomando en cuenta que en el Censo 2012 no se pudo llevar adelante de una manera completa es la actualización cartográfica. La actualización cartográfica al día de hoy, 3 de julio a las 10.30 de la mañana, llega al 98,5%. Ya hemos terminado seis de los nueve departamentos de nuestro país. El último en ser terminado fue el departamento de Tarija, que se anunció la anterior semana. Pero, como analizamos en el siguiente mapa de calor que hace referencia a lo que son los avances departamentales y el porcentaje de avance, en este momento solamente nos falta avanzar la provincia cortillera en el departamento de Santa Cruz, parcialmente en lo que es la provincia Miuflo de Chávez, Velasco en Santa Cruz y Turralde en La Paz. Y justamente cuando analizamos los porcentajes, por primera vez, ya tenemos todos los departamentos con un porcentaje de avance superior al 95%. La Paz está con 99% de avance como departamento. Cochabamba está con 98% de avance y Santa Cruz con 95% de avance. Nos falta un 1.5% de avance en ese momento, pero son los lugares más recónditos y complejos y al mismo tiempo estamos realizando un proceso de recuperación de datos en los pequeños lugares que están apareciendo. Tengan en cuenta que estamos haciendo una cartografía muy completa. Están apareciendo comunidades que muchas veces las alcaldías no las tenían, ni siquiera registradas. El proceso actual de la actualización cartográfica está sirviendo en demasía. No solamente al INE para poder hacer una actualización cartográfica completa, sino también a los municipios, a los 342 municipios, sean estas GAMS o GAYOX, para poder tener un relevamiento completo de lo que es su área dispersa a nivel de comunidades, poblaciones, etcétera, etcétera. Aspecto que debo destacar, antes no se lo tenía. A nivel de ciudades intermedias, también ya estamos terminando. Vamos con un 97,57% de avance a nivel nacional. Hemos terminado ya en los seis departamentos, Pando, Beni, Oruro, Chuquisaca, Potosita, Hija. En lo que es el departamento de La Paz, estamos con 99,2%. Ya estamos ahí en una o dos semanas, como máximo, estaremos terminando el departamento de La Paz. Cochabamba, estamos con 98,6% y Santa Cruz, estamos con 92,6%. ¿Qué quiere decir esto? Ya todos los departamentos están con más del 90% de avance en lo que es ciudades intermedias. En lo que es área dispersa, igual. Ya estamos con un 93,89% de avance. Tenemos terminados los seis departamentos, Pando, Beni, Oruro, Chuquisaca, Potosí, Tarija. La Paz tenemos 97%, Cochabamba 94,9% y finalmente Santa Cruz, estamos con un 62,7%. Destacar que este porcentaje va a subir drásticamente ahora con el avance de la provincia cordillera. Que todas las brigadas del departamento de Santa Cruz están focalizadas casi en dicha provincia y como es la más grande de todas las provincias de nuestro país, obviamente que eso afecta a lo que es el área dispersa. Destacar, por ejemplo, que en la provincia cordillera el parque Caía, donde están los bañados del Isozogre, entre otras cosas, y el Chaco tarijeño es más grande que el departamento de Tarija. Y solo en la provincia cordillera es casi del tamaño del departamento de Potosí, muy cercano al tamaño del departamento de La Paz en términos de superficie. Esta semana estaremos trabajando en la zona más compleja del departamento de Cochabamba. La verdad, nos está costando mucho poder trabajar, porque ya estamos hablando de las zonas selváticas y del subtrópico. Estamos en las provincias de Chapare y Carrasco en Cochabamba y en los municipios de Villa Tunari, Puerto Villarreal y Entre Ríos. municipios en los cuales tenemos que recurrir a emplear medios de transporte no convencionales y la dificultad de acceso es muy compleja, sobre todo aquí en la parte norte del departamento de Cochabamba, donde tenemos la colindancia con el departamento del Beni, por las características de tratarse del parque territorio indígena Tipnis y las dificultades de acceso que existen ahí, realmente es muy complejo poder llegar a tener una cobertura completa. Y lo mismo pasa en la punta norte de la provincia de Carrasco. Son sectores o que bien son llanuras o pantanos inundadizos o no poseen accesos carreteros como tal. Se hace solamente acceso a través de vías fluviales. En lo que es el departamento de Santa Cruz, tal cual lo señaló, a un principio estamos trabajando en la provincia de Velasco del municipio de San Ignacio de Velasco. No nos olvidemos que en toda esta parte norte del departamento de Santa Cruz, adyacente a la República Federativa del Brasil y al departamento de Beni, tenemos el Parque Noel Kef Mercado, un parque muy grande donde tenemos pequeñísimas comunidades en el área dispersa que se llegan solamente a pie, ni siquiera en Barcaza, porque ahí no tenemos ríos navegables, a excepción del que es el río Paraguay y el río Itenes, en las fronteras de dicho parque. Pero ahí tenemos que hacer un desplazamiento a pie dentro de lo que es la provincia de Velasco. En la provincia cordillera estamos trabajando en Camiri, Boyuíbe, Cuevo, Cabezas, Lagunillas, Charagua y Ambaé y Lagayoc, Quereimba y Ambaé. Todos estos municipios se encuentran en el lado occidental de la provincia cordillera pegados ya sea a los valles del departamento de Santa Cruz o al departamento de Chiquisaca. Pero toda la parte oriental de la provincia cordillera presenta asentamientos muy pequeños, lo cual va a hacer que el trabajo de operativo de campo en esta provincia en específico la vayamos a terminar en el mes de agosto. Muchísimas gracias por su presencia. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video